Hola familia, hola Me invitaron aquí al museo de Tziwa para una degustación de cafés Yo amo el café A ver, a ver, a ver Hay cuatro o cinco productores aquí en Tziwa Sí, a ver, a ver, a ver, a ver Está tomando su agüita con su amiga Oh, dejámosla un poco Vamos a escuchar Aquí están hablando en inglés Aquí la degustación Tenemos al DJ Trabajando para nosotros Gracias Gracias músico Bien Vamos a ver entonces aquí Si hay Algo interesante Wow Qué bien Están preparando todo Bien Muy bien Están bien preparado Una cafetera La tabla Los secretos Los secretos para el café Entonces, si está rojo Ya está tostado el café Ya tenemos el resultado Que está tostando mi compañera Cuando pasa el proceso de una cafetera Ya tenemos el resultado En taza Dentro de los sabores Podemos percibir alguno de estos Ah, la rueda de sabores Del catador del café Oh, está bien Es solo espresso Sí, espresso, ¿verdad? Killer, we love Es... Medium flavor Sí Es lo mejor Ella me gusta Yo me gusta Yo me gusta el espresso Aquí ya estamos Café Leima Los secretos Tod comunes Tod Us El café es muy bueno. Sí. Ah, sí. Nos invitaron para el día de hoy. Fantástico, bienvenido. Para probar el café. ¿Ya has probado tú el café? Ten en cuenta que nosotros tenemos un tanque. Carbonic Maceration, le llaman. Llegó el café, pero quiero escuchar qué es la carbónica. Nosotros tenemos unos tanques, les ponemos el grano. Y cuando sentimos o vemos que va subiendo la temperatura, se le abre a los tanques del dióxido de carbono, enfría la fruta y poco a poco esa fruta va tardando más en fermentar. Entonces le podemos dar un tiempo bastante alargado. A la fruta la tenemos por 5 o 6 días ahí en ese... Con el gas le estamos abriendo de vez en cuando. Depende de la temperatura, cómo va subiendo. Y con eso, con eso del café al final toma sabores como a vinados. Verdaderamente a un vino, a un delicioso vino. Los chocolates son las notas al chocolate o así, pero son más altas. No es tanto el sabor del café, sino las notas que te va dando. La nota es muy dulce al final. Te queda... Las notas dulces, exactamente. No necesitas para nada azúcar. Yo lo tomo con el azúcar nunca, pero... Y yo tampoco, sin azúcar. ¡Graculación! ¡Hey! ¡Hey, Amy! ¡Chao! Vamos por más agua. ¡Ah, ok! ¿Cuánto sale aquí? ¿Dónde está la hacienda? La hacienda se llama El Faisanal y Corral del Diablo. Nosotros ahí estamos, somos sueños de los nombres, tanto de Corral del Diablo como de El Faisanal. Nosotros sacamos fruta desde mis tatarabuelos. A eso nos hemos dedicado por toda la vida. Entonces, realmente nunca hemos sido comercializadores aquí en Cihuacaná. Comercializamos un poco nuestro café cerca de la Ciudad de México. Se llama Teposcafé, la marca, el nombre. Ahí encontramos algunas cafeterías. Y ahorita necesitamos, el municipio necesita sacar o dar a conocer. Estamos muy atrasados con lo que viene siendo el café de la zona. El café de la zona nunca se ha dado a conocer. Es la primera vez que nosotros hemos escuchado que aquí están haciendo promoción al café. Entonces, queremos que la gente conozca verdaderamente que la montaña de la región es extraordinario, los sabores de los granos. No nada más tenemos cafés en otras partes del mundo. Porque aquí nos beneficia mucho la brisa del mar a la montaña y nos dan notas exquisitas. Nosotros le estamos aposando mucho a la calidad. Es una fruta que da poca fruta. Hay árboles que da muy poca fruta y es muy difícil de conseguir hacerlas crecer. Pero estamos innovando. Yo le hago una cumbia. Muchas veces tomo café y digo, bueno, ¿no? Y después le digo a ella, demasiado ácido, demasiado eso. Pero eso me gustó mucho de corazón. Sí, 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 se siente. No es ácido. No es una cosa que te lo digo porque quiero decir que se siente bien. No es ácido. No, digo como la persona que toma café. Sí, sí, gracias. Desde niño. Sí. Sí, afortunadamente para nosotros es un privilegio haber nacido entre cafetales y tratar de que la gente empiece a conocer o a tomar café. Conocemos las diferentes graduaciones de los sabores que hay cuando se tiene. Así es. Falta solo un vasito de agua como los italianos. Pero aparte de eso, aquí se toma café. Sí, no, es bueno. También sin café, sin agua. Sí, sí. No, Diego, Diego, ahí sí, sí. Es sabores. Sorriso amoso, ¿eh? Ah, 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 ah. Que bonito, aquí se ponen los granos y se vrum, 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 vrum. Y aquí afuera sale, ese es el machinino. Sí se puede probar también eso. Hola. Estamos aquí para la degustación, para probarlo todo, todo. Pero aquí hay el americano. Sí, aquí hay americano. A ver, aquí hay el americano. Parece bueno, no, no. No me entiendo del americano, nada más expreso. Yo también, yo entiendo cuando está expreso y no americano. Creo que estos son los premios para los expositores, ¿verdad? Miren, miren, aquí son los premios. Qué bonito. Sí. Eh, sí. Gracias. A ver, aquí vamos a probar el leima en cuanto esté listo para ver. Eso es una extracción diferente. Vamos a ver la cara de Diego. Ya nos dijo, ya nos dijo que sí, vamos a ver, a ver, aquí. Hola. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Amy? ¿Todo bien? ¿Cuánto necesita el café para ser pesado? 20 minutos. ¿Ah, 20 minutos? Sí. ¿La luna que utilizan, cuánto es? 200 grados. Esa es la prueba para probarlo. Para probarlo. La temperatura. ¿Qué es lo que se ve? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ve? Lo están preparando, a ver. A ver. ¡Ven! Para el que le quiera brincar la iguana Gracias Voy a probarlo yo también Gracias ¡Guau, guau! El presidente municipal de Cicuatanejo de Azueta Le acompaña la comodora público Lisseta Pecastro Presidenta Honoraria de Cicuatanejo Agradecemos la presencia también de la licenciada Reina Trejo Ávila Regidora de Desarrollo Económico La licenciada Evelyn Valgovino Selembra, directora de Desarrollo Económico en el municipio Agradecemos también la presencia del licenciado Jesús García Mendoza Presidente de la Asociación de Hoteles de Ixtapas y Guatanejo Muy buenas tardes Me da mucho gusto saludarlas a todos y a todos quienes nos acompañan en esta carta de gustación Y más que las conozcamos Porque de pronto podríamos pensar Quienes somos de la Costa Grande Que el único lugar de la Costa Grande donde hay café es Atoyaco Y estamos Pues La verdad quienes lo ven así O quienes lo habíamos visto en algún momento así Muy equivocados Porque Cicuatanejo Precisamente en una comunidad Que se encuentra en la parte serrana Que se llama Leyva Mancilla Es uno de los productores De los mejores cafés de México Tenerlos a ustedes como invitados Tener a la señora Liz Al señor Jorge A la regidora Reina Y por supuesto a la presidenta de la asociación De Hoteles de Ixtapa Y a todos que También a los empresarios que nos acompañan Las cafeterías Café Central Café Lucha Y amigos en general A mis padres También que están aquí acompañándonos Y bueno A todos los compañeros también Directores Amigos Y sobre todo A mis compañeros de trabajo Y equipo Pero ¿Por qué hacer un evento de café? Cuando se puede hacer un evento de coco Un evento de mango Principalmente por la drama económica Que aporta Esta actividad Y también por la cantidad de empleos Que genera Tanto para las mujeres Y para los hombres Hay que empezar a monetizar Hay que empezar a contabilizar Cuántos son Para entender el impacto económico Que hay en Cicuatanejo Y bien también Esta Crear actividades turísticas Que nos funcionen a todos Para que haya Un derrame En general Y a todos nos vaya bien Del orgullo Sanka Que se entrega El día de hoy A través de este Sendo reconocimiento Merecido Para los cafeticultores Para los productores Para quienes se dedican Precisamente A darnos ese rico aroma ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy en la noche? ¡Sí! ¡Y regresa como un dineral! ¡El vecino de Ves desde arriba! ¡Y las compras como del lugar! ¡Ay no se ve nada! ¡Por compresión! A ver si puedo hacer la... ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Viva la llave! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!